¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para que pudiera dejarlo sirve Siento un... Muchos sentimientos encontrados Porque... Yo amo mis zapatos Me han acompañado muchísimo tiempo Son mis nipas Yo los amo Y me entristece Lo primero del asunto Es que... Son iguales Y que puedo engañarme la mente Y que no ha pasado nada Ok, estoy siendo repetitiva con este tema, ¿no? Pero mis zapatos todavía tienen vida útil Pues, o sea, no es que están rotos Ni están nada Están perfectos Sucios Y desgastados O sea, lo de arriba Lo de afuera Odio los vínculos Mis zapatos son como... La rosada del principito Bueno, algo así Pero bueno, ya, ya Buenos días Hoy es lunes Hoy paso el camión de la basura Viene... Este es un show Como debería ser en todos lados Y recogió lo que no se le... Lo que se le salió, pues Porque estaba full Y... Creo que otra vez lo va a subir Ajá Ya estamos en noviembre Lo que cambia de estación Ya es invierno prácticamente O por lo menos aquí Se toma como invierno Y se cambia la hora Hay que quitarle una hora a todo O sea, que si antes eran... Si antes eran las 9 Ahorita son las 8 O sea, yo estoy medio confundida Con eso, sinceramente Cuando yo llegué Era solamente media hora De diferencia con Venezuela O sea, que había media hora Menos que en Venezuela Ahora hay una hora y media Menos que en Venezuela Entonces, en fin El punto es que Viene el invierno Y hay que hacer todas las cosas Afuera que se puedan hacer Porque viene el hielo Y además el frío Entonces no te provoca nada Aparte que todo está seco Y bueno, mi tía tiene Unos rosas por aquí Y la voy a ayudar a... Un cariñito Y me está ayudando Esta muchachita Que está aquí hermosísima Que se llama Alana Alana Saluda Alana Entonces hay un pocotón De hojas secas Una gatita Y de monte Pues, entonces La estoy quitando Eso, pues El monte Y las hojas secas Entonces queda algo así Más bonito Pues, más limpiecito Lo recojo Y lo pongo en esta hoja Y tengo a una asistente Ella Que ella me ayuda En serio En serio Ella me ayuda Me ayuda como a montarse Encima de las hojas Pues Para no dejarme Sacarla Bueno Ya terminé Quedó más limpiecito Más bonitico Aquí está mi ayudante Di hola Llevo esta bolsa Que es grande Pero no, no es tanto Y esta es una súper herramienta Que me la trajeron tarde Funciona así Que fino Para esas partes que Son pequeñas como acá Y que no hace falta Este Un Un súper tractor Llevo esa Y que no hace falta